expensive lobster vais a pasar la fiesta, tal que el chocolate cruzar la paia que se sentía pero sueltas eso Dale, ven Vamos a sentarnos para acá, adelante ¿Para dónde? Ahí adelante Dale, 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 entrega de caco Cáchalo, brazo Vamos a sentarnos para acá ¿Para dónde? ¿A qué? ¿Dónde le damos? ¿A qué? Ok Vámonos para allá Sentarnos en los columpios allí, mejor ¡En los columpios! Un perrito sensual, perdón ¿Qué? Hice un regalo ¿Eh? Vamos a sentarnos para acá ¿Para dónde? Para los columpios Aquí mismo Vamos a ver que no te de para acá No, está pa' los muertos, pa' acá Vamos pa' allí, ven ¿Tú me estás poniendo dejo al lado, hombre? Para muerterte un galletón Te vas a sentarnos pa' acá Ven Aquí, está heavy ¿Dónde? Aquí ¿Dónde es mejor? Yo tengo pantalón negro, yo tengo pantalón blanco Sí, pero eso no tiene dónde agarrarse Es el bobo, dale, súbete tú allí ¿Dónde te vas a agarrar? ¡Súbete! Tratala con cariño, para que no te ponga un bille Claro Yo que vas a ver dónde él se va a agarrar, eh Sí, pero un bobo ¿Qué le doy? A ver Molleto, tú tienes que hablar con nosotros Vamos pa' allí, mejor Para la tina ¡Ay, Dios, Molleto! Yo siento que tú tienes que hablar con nosotros Porque yo siento que es una película que estamos haciendo ¿Me entiendo? Una película, vamos pa' allí, a hablar Si tú hablas con nosotros, mejor Vamos pa' allí Bájate Vamos pa' allí ¿Papá, yo solo el ajo? Ven, vamos pa' allí ¿Vamos pa' allí el ajo en el agua? ¿Vamos pa' allí el ajo en el agua? ¿Vamos pa' allí el ajo en el agua? ¿O tú no quieres que tú te vea nunca, eh? Vamos, vamos a darle pa' allí Vamos a darle pa' allí Vamos a darle pa' allí Dale, ven pa' acá ¿Dónde vamos a sentar pa' acá, porque acá creo que hay pila de agua, nada más? No, papá, es obvio que hay pila de agua o te quémate en la piscina Te tiraste ahí, tú me dices Eso, tú eres muy agresiva ¿Yo te tiro pa' allá? ¿Te tiro? Está muy guapo y muy agresiva ¿Te tiro? ¿Qué hago? ¡Para la casa! ¡Ey! Ahora sí ¿Cómo hagas que está ahí? ¿Hace un poco? ¡No, no, no! ¡Ve! Ok ¡Es un bruto, eh! Ya, tú hablas con nosotros un tono Ok, vamos a hablar ¿Qué tiempo ustedes tienen de novio? ¿Cómo ustedes se conocieron? Abájate, Coilan, pa' que la luz se ve bien En la cara, ponte más en el frente, en el frente, en el frente, en el frente Al frente Sí, dime Las relaciones, tú sabes que están fluyendo Por ella, Instagram, todo a él, al final La vi por TikTok y le escribí A ver si percaba algo ¿Cuál fue tu primera cotorra que tú le hiciste? ¿Cómo tú le dijiste a ella? Yo no soy de mucha cotorra, en verdad Porque es que No, yo me gusta fluir más en persona Yo quería verla primero Tratar con ella Ok, pero la primera vez que tú la viste Que trataste con ella ¿Cómo ustedes hablaron? Nadie que hubo, tú sabes Explica, por No, no agrade Bueno, fluí ya Nosotros no hablamos de que hubo No fue el primer día tampoco Que fluyó en la cosa ¿Tú sabes que Pepa ha tenido No sé si se llama relaciones Tú has tenido Noviecito y eso ¿De la verdad? ¿Qué pasó con tu última relación? ¿Qué pasó con tu última relación? Nada ¿Cómo que nada? Tú tienes que explicar Porque Mucha gente lo etiquetaban Y de todo Que voy a dar, loco Que bueno Ahí se caen para atrás Y ustedes saben que ustedes están ¿Qué te inspiró a ti? Traerla para acá Para la Plaza Juan Barón Para el parque Para que se sienta bacana Y ver si tú sabes Al final hay que hacerlo Sentir bien A ti te gusta ver Para este ambiente aquí La parte que más te gustó Tú sabes que Ustedes han compartido pilas Yo estuve grabando Un par de clips Tú sabes Para hacer el contenido Un poquito más dinámico Donde ustedes se montaban En los juegos Donde ustedes montaban Bicicletas Entonces yo le voy a poner En el contenido ¿Tú me entiendes? ¿Cuál fue la parte Que más te gustó Compartir con Edwin hoy? Cuando subimos para arriba Cuando subieron En la estrellita Sí Pero la estrellita Era el paso Pero era heavy ¿Te gustó? ¿Dónde te hubiera gustado Que él te montara? Después de que tuviste Todos los juegos ¿Cómo funcionaba? No, porque yo me he montado El tobito ya Pero El estrellita estaba heavy ¿Estaba heavy? ¿No te gustó No te gustó El martillo Nada de eso Solo de esa alta ¿Qué tiempo Ustedes pretenden durar? ¿Cómo que qué tiempo Pretenden durar? Claro Porque Pepa dura poco En relaciones Pregúntale a ella Que ella le dé la gana Pepa, la relación más larga tuya ¿Cuántos días fue que duró? Habla la verdad ¿Y qué? Mira, tú tienes Como que un tono Muy, muy, muy Muy vaina Te lo bajo Con galletón oíste Espérate 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 Te metes acá Y deja tu miras Con el teclado Porque te llega La bebé también Él Ahí Ok Sigue diciendo Nos quedamos en la parte ¿Cuántos días Tu pretende durar Con él? No sé Tres días Tres días Cuatro días Sí Hasta que Dios quiera ¿Te parece bonito Él? Ajá ¿Él es bonito? Sí Sin mentira ¿Y para ti Edwin? ¿Ella es bonita? Claro Pero por eso lo escribí Pero por qué Ustedes como que Se ve falso El amor de ustedes No se ve real ¿Qué es lo que pasa? Yo quemo tu piedra ¿Tú no es donde la tengo? ¿Ustedes se están Conociendo ahora? No, imposible ¿Qué tiempo ya Ustedes más o menos Llevan o nos han dicho? Poco, poco Tres meses Algo así por ahí ¿Tú conoces Relaciones anteriores De ella Edwin? Todavía no No En realidad Vi dedito con gente Pero nunca No sé si son relaciones O qué Oh, pero ¿Con cuáles? Yo vi un video con Yadel Con un par de muchachos más Yo no sé No, pero tú sabes Que esos son hermanos Hermanitos de ella Exactamente Pero eso te digo Que no sé Tú no eres celoso Tú no la celas a ella Porque ella comparta Tú sabes Muy cercana Sí Ella es muy cercana Con todas sus amistades ¿A ti no te molesta eso? Te molesta Pero hay que dejarla trabajar Si no Hay que dejarla trabajar Claro Él no puede ver Que yo soy mucho más Que toda Instagram Hay que dejarla trabajar No, pero responde Esa parte Se se ofoca Se se ofoca No, porque me etiquetan Tú sabes las fotos Y yo las subo Esas no son fotos etiquetas Esas fotos son etiquetas No son etiquetas Claro que sí Yo no soy un perigual Claro que sí Que son fotos etiquetas ¿Cómo tú te sentiste De una ley Hice de viaje Pa' Colombia? Sí, porque yo me toco Al final son tres días Nomás eso No iba a ser Que pa' siempre ¿Tú no tienes miedo De que en un tiempo Ella se pueda ir pa' afuera Y no volver? Yo me fui con otro Pa' allá No ¿Tú estás yendo? ¿Tú te llevas a esta? ¿Es verdad? ¿Tú la fuiste? Yo me fui con otro Yo la vi con otro Un par de panitas Como tú dijiste, hermano No, no se los a mi hermano Oye Ah, pero ella quiere eso Yo se los a la boca Oh Te enseña pruebas Te enseña pruebas No hay pruebas Pero venga, ven Ah, pero sí Si ella te enseña eso ¿Qué te vas a hacer? Eso delante de la cámara Venga, ven Te lo enseño Enséñalo Y ponlo para la cámara No, no, no Es tu mente Es tu mente Que es tu corazón Oye, me Es mentira Es mentira Si lo vi enseñado Había sido la relación Que se me acabó más rápido Mira Es mentira Es mentira Es mentira, coñazo Es que se me acabó más rápido Oye Tú sabes que Chiquita Tiene una relación Con Angel, Genao Y es una relación Como tóxica La relación de ustedes Lleva como el mismo camino Del lado de ella Sí, porque También del otro lado De parte de Angel De chiquita Por eso que ustedes Son tan celosas ¿De qué? ¿Por qué? No sé Dios me hizo así Es que es a mí así Dios la mandó así Y hay que aceptarla Claro ¿Qué relación para ustedes Es más bonita? ¿La de ustedes O la de chiquita Y su novio? Mira, chiquita Y... ¿Cómo que se llama el menor? Angel Chiquita y Angel Tanto Porque dime tú Al final son de la red de ella Pero Tú sabes ¿Qué pasa? La gente te puede decir Te pueden decir Pero digan ustedes Ustedes mismos Los dos Los dos Deja de estar buscando Digo pa Ellas son ¿Por qué ustedes No hacen un contenido Compartiendo entre parejas Ustedes? Los cuatro Los dos Ellos son de ellos Tantos No, se hace Se hace ¿A dónde a ustedes Les gustaría ir? No, no hablo ¿A dónde? Habla tú Porque una tunda Ella se sienta bien No, tú estás hablando Habla ¿A pepa lo que le gusta comer? ¿Dónde ellas se sientan bien? Para el pica pollo Sí, para allá A ella le gusta comer pizza Pica pollo ¿Qué tú prefieres? ¿Pepa pizza o pica pollo? Pica pollo ¿Pica pollo? ¿O pechurina? Pica pollo ¿Cuál es la pizza Que más te gusta del pica pollo? El mulo Ahí El mulo ¿Y a ti? El mulo Copión del diablo ¿Cuándo ustedes Van a coordinar ese contenido Para que lo hagan? Nosotros estamos activos Desde que ellos digan Desde que ellos digan Desde que nos pongamos En comunicación Le damos Cualquier día ¿Cómo ven los padres De la relación Principalmente la mamá de Pepa? Dime tú ¿Cómo la ves? Respóndele ¿Cómo tu mamá ve la vaina? ¿Respónde y qué? ¿Qué haces? Acá y se lo va al agua Me lo paga ¿Eh? Yo no creo que ustedes Se atreve a mojarlo a él No, no, de verdad Tú sabes que yo soy loca Y el tío No me haga de quequeú En estos momentos no Yo no hago Tú no te bañamos Respóndele, Molleto Respóndele ¿Cómo los padres de ustedes Ven la relación de ustedes? El tuyo ¿A tu mamá? Mal ¿Por qué? ¿Por qué mal? Porque soy mal ¿Por qué yo me voy mal? Porque sí Porque yo digo que sí Es mentira, bien ¿Tú no tienes miedo De que un ejemplo Mira lo que tú provocaste ¿Usted Pepa? ¿Qué? ¿Qué tú crees que puedan decir Los fanáticos tuyos Los seguidores tuyos Al verte a ti Publicando Tu pareja ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa a mí? ¿No tienes miedo tú De que digan Ah, es muy feo para Pepa O no Le gustan para ti No, porque los gustos son míos No son de ellas Pero tú sabes Cómo son los fanáticos Siempre quieren estar opinando No le importa No le importa nada de eso, Molleto Nada de eso Ahora, yo quiero que los fanáticos Comenten ahí De las anteriores Parejas Que Pepa ha subido A las redes Con cuál ella se ve más bonita En verdad La controversia A ver qué es lo que Oita, vamos a ver Famosos de poder Si ustedes pudieran ir al cine A ver una película ¿Qué película le gustaría ver? No brillas Yo veo lo que ella quiere Porque yo en verdad Ni película veo caso Una película de Pepa La bella misma Ah, ya veo a Pepa Verdad que vamos a ver a Pepa Claro Macha, cualquiera Ven que eso está sucio ahí Ya Ya Ya, que lo voy a poner borroso Güey ¿Cómo es esto? ¿No está limpio? Suéltame Sí, va a esta Dime, Pepa Lo estoy limpiando Y no se deja Suéltame Suéltame Mira, le diste duro Mira, lo pusiste rojo Suéltame Suéltame Dale un besito Dale un besito Suéltame Dale un besito Suéltame Suéltame Ya Suéltame Ya Ya la hiciste llena de odio Es muy tóxica Sí ¿Qué tú haces Cuando ella se quilla contigo Para tú volver otra vez A estar frío con ella Tratalo bacano Dale conmigo Dale conmigo Está tranquila Ya y qué Peppa, pero fluye Peppa No Dime Se trancha Ahí está viendo las mujeres de allá Tú está viendo las mujeres de allá Allá hay gente de allá Pues yo soy loca Yo soy ciega Pero ¿cómo tú te das cuenta Que él está mirando mujeres? Con los lentes Pero quítale los lentes Bueno gente A ver cómo le queda Espérate Ayúdame con la oreja Dale un besito Ahora en la frente Yo quiero que ustedes Digan Algo para terminar el contenido Dale tú Dale tú Ya que no he hablado Despídela 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 tú Despídela no la vaina Bye No así no Así no Tú no le puedes despídela Porque esa gente te apoyan demasiado Mi gente Espérate 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 Para la gente que está mirando el contenido Y no saben Edwin Ustedes lo pueden conseguir también en YouTube Como Edwin Freestyle Edwin Es artista El novio de Peppa Canta Yo quiero que tú me le cantes por lo menos el coro De una canción Que le caiga a ella Que tú se la puedas dedicar Es que yo no soy muy romanticito Tú me entiendes Yo La más que yo le puedo dedicar a ella es cariño Oye cariño Contigo me porto como un niño Tan ruling que yo estoy en Amazonas Y yo te preño Y sin hacer muchas señas Llega y doblate pa'l baño Y sin hablar mucho Nos encueramos Y nos damos cariño Oye cariño Contigo me porto como un niño Tan ruling que yo estoy en Amazonas Y yo te preño Y sin hacer muchas señas Llega y doblate pa'l baño Y que yo soy malo malo Pero no te voy a hacer daño Oye cariño Malo mamalo Caca cariño Se me la mala y no te voy a hacer daño Cariño Ya tú sabes Peppa Tú no tienes que saber la canción Canta y chica A ver Me gusta de a Peppa cantando Dale Peppa Que yo no me lo sé Pero cada vez está claro Dale cariño Dale Cándala con Edwin Yo soy mala mala Pero no soy vuestro daño Ya tú sabes Mi gente Hemos llegado al final del contenido Yo quiero que Bueno A Peppa y ustedes la conocen Pero Edwin Dale tus redes Pa' que la gente te sigan Y también pa' que se suscriban A tu canal de YouTube Cuando tú sueltes Tu próxima canción Ellos estén pendientes En YouTube En Frital Y en Instagram El Poder Oficial Ya tú sabes Bueno Dile a la gente Dile a la gente Que vayan a ver El contenido Vayan a ver contenido En verdad En YouTube Divertido Y No, no, no Sabe que Va a salir un video De ustedes de novio Sí Yo quiero que la gente Vayan a ver ese contenido Ese video oficial Donde ustedes pueden ver a Peppa Y pueden ver a Edwin Freestyle Juntos compartiendo como novio En mi canal Edwin Freestyle Allá Ustedes van a ver el video Entre un podio Y allá va a la baña Peppa Una sonrisa Hey Está bien 있어요 financial Ya 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 La No Ya 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 Gracias.